Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tip para que te rinda el tiempo. Si vas a cocinar algo, puedes ir poniendo el agua a hervir mientras que preparas la comida. Por ejemplo, mientras lavas el arroz, pelas las papas o alistas el pollo, en este tiempo ya estará el agua caliente y ahí habrás ahorrado tiempo de cocción. Espero les sirva amigos, nos vemos en el próximo video y no olviden darle pulgar arriba.